¿Qué arcángel acompañará a los aries en el momento que habrá la lectura? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda o de guía en estos momentos? ¿Y qué mensaje hay de los ángeles también que están junto a este arcángel? ¿Y qué quiera también decir algo a los aries en estos momentos que necesiten escuchar? Bueno, pues en estos momentos que habrá ahí la lectura está junto a vosotros el arcángel Jofiel. Os está diciendo sobre todo, libérate de embrollos, aclara la energía de tu alrededor y recurre al Feng Shui. Bueno, pues os está diciendo que recurráis alternativas, las cuales son propicias para la relajación, la meditación y las cuales os van a ayudar mucho a despejaros en estos momentos. Vamos a ver qué mensaje os mandan los ángeles que están junto a Jofiel. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de este sueño tan querido. Aflójate, suéltate ahora. El cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo. Actúa con... Bueno, pues nos están diciendo que actuéis con luz y protección divina. Y vamos a ver qué cristal podéis llevar estos días. La esmeralda. Tu autoestima se verá reforzada, ayudándote en los estados de tristeza y depresión. Bueno, pues ya sabéis que estos días podéis llevar el momento que habrá en la lectura la esmeralda. Esmeralda, porque ya os va a dar esa energía que necesitáis. Gracias, mi hermoso arcángel Jofiel.